Música Te volví a perder por mi estupidez Prometimos amor eterno, mi vida sin ti es un infierno Te volví a perder por mi estupidez Prometimos amor eterno, mi vida sin ti es un infierno Música Te volví a perder Por mi estupidez Prometimos amor eterno, mi vida sin ti es un infierno Te volví a perder Por mi estupidez Prometimos amor eterno, mi vida sin ti es un infierno Te volví a perder por mi estupidez Música 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 Música